Los New Orleans Saints derrotaron 24-23 a Baltimore Ravens y créanlo o no, el resultado es histórico. ¿Por el punto extra que falló el pateador Justin Tucker a unos segundos del final? Pues no, es histórico porque le permitió a Drew Brees convertirse en el tercer quarterback que logra vencer a los 32 equipos de la NFL. Brees se une a los legendarios Brett Fabre y Peyton Manning en lograr esta proeza. Fabre lo consiguió en 2009 cuando jugaba para Minnesota Vikings y venciendo a su ex-equipo Green Bay Packers. Manning lo hizo en 2014 cuando con Denver Broncos derrotó a Indianapolis Colts. Y eso no es todo, ¿eh? Drew Brees también llegó a 500 pases de touchdown en su carrera cuando completó un envío de una yarda al ala cerrada, Benjamín Watson. En este rango, la figura de Saints también se une al club de las cinco centenas a los mariscales Manning, Fabre y Tom Brady. El caso es que Drew Brees es definitivamente el hombre récord de la NFL, pues apenas hace un par de semanas rompió el récord de Manning de más yardas aéreas para ser el mejor pasador en la historia. Hasta ahora lleva más de 72 mil yardas acumuladas de por vida. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. 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 Gracias.